Pues muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a un vídeo muy especial en primer lugar porque estamos haciendo el primer estreno del canal que es una prueba, la idea es que los que estéis en el momento del estreno podéis comentar el vídeo y una vez se vea resubido se van a ver los comentarios al lado, es un poco como si se hiciera en directo y lo puedo comentar con vosotros y tal, así que voy a estar en el chat comentándolo con vosotros, creo que sea en torno a las 7, a las 8 de la tarde en España en teoría lo podréis ver en Latinoamérica también, será temprano quizá pero bueno, quizá es buena hora, ¿no? Y vamos a tratar todas, todas, todas las novedades que trae Holy Fury hasta el momento quedan dos semanas para el lanzamiento de la expansión es decir, que el día 13 de noviembre estará disponible para todo el mundo en torno a las 6, 7 de la tarde hora española y trae una cantidad de cambios y de novedades brutales entonces, podría ir enseñando imágenes de cada uno de los cambios pero quizá eso, bueno, quizá eso no es así requiere demasiado, demasiado trabajo por mi parte que no es que no esté dispuesto a realizar sino que no tengo básicamente el tiempo quizá si le dedicase el tiempo pues lo podríamos hacer pero he decidido utilizar el streaming de Paradox que enseña gameplay directamente del juego lo vais a tener de fondo y mientras tanto yo voy a ir comentando los cambios, ¿vale? así que os podéis fijar básicamente en lo que enseñaban en la pantalla además, jolín, es que es gameplay propio la expansión vais a ver algunas de las novedades seguramente y mientras tanto pues yo voy comentando las novedades muchas ya las conocemos de diarios de desarrollo que hemos tratado en el canal pero otras no las he llegado a tratar y otras son novedad, por ejemplo, del último diario de desarrollo que no se incluyen aquí que tiene que ver con leyes de sucesión, etc. así que sin más dilación le voy a dar a play a esto y vamos a comenzar, ¿vale? como digo, ellos están comentando otras cosas están echando una partida, creo que en África si no me equivoco, pero en fin nosotros a lo nuestro en primer lugar, cambios gordos en el mapa en primer lugar para Polonia tiene cambios en cuanto a la localización de algunas provincias y cantidad de condados hay 6 nuevos condados y tienen nuevos territorios de Jure por derecho en el Báltico hay nuevos cambios y nuevos condados 7 nuevos condados un nuevo reino de Estonia y un nuevo ducado llamado de Latgale Finlandia también tiene cambios 8 nuevas provincias mejorando la movilidad y diseminándose notablemente en el área hay 2 nuevos ducados que son Ostrobotnia y Sabonia una nueva provincia en Latponia en el ducado de Kola Rusia también recibe cambios mayor reacondicionamiento de todas las áreas rusas todos los ríos mayores y menores han sido remodelados el imperio de Rusia ahora se crea a través de 5 reinos que son Rutenia, Novgorod Vladimir, Chernigov y Galicia, Volosia hay 3 nuevos reinos Vladimir, Chernigov y Galicia, Volosia el rey de Rus ha sido renombrado de Rus a Novgorod y hay 4 nuevos condados en las ciudades de Cherven Karachev, Nosvosil y Murom 37 nuevas provincias en el área rusa Escandinavia también recibe cambios en Noruega hay 6 nuevas provincias 2 nuevos condados en Islandia hay 4 provincias antes había 2 en Suecia hay 6 provincias y un nuevo ducado en Dinamarca 5 nuevas provincias y 2 nuevos ducados en los Alpes Italia también hay cambios el condado de Borgoña ahora es el ducado del France Comte bueno ya sabéis que región es el ducado de Alta Borgoña ha perdido su avance hacia el corazón suizo trasladando el condado de Suiz Antiguo Berisons Zurichau y Terrau al nuevo ducado de Alta Suabia el condado de Baud se ha añadido al juego en el ducado de Alta Borgoña se ha cortado Montmelferrato para dejar espacio a Ibrea se ha cortado Lombardia para dejar espacio a Milano Como y Levantina y Génova se ha cortado para dejar espacio a Noli Trento se ha convertido en su propio ducado menor y se han agregado Tungrau Steinfeister Krems y Melk como condados y se ha trasladado Zonenzhomo a Bohemia y Pasau Estiria se ha trasladado al sur a su propio ducado y el ducado de Carintia se ha cortado en Carintia y Carinola y el ducado de Friuli se ha agregado en torno a Aquilea África también tiene cambios Mauritania ha sido renombrada al Magreb el reino de África se ha colocado en el imperio del Magreb el reino de Malí se divide en tres reinos de Ghana Malí y Songhai dos nuevos reinos que son Hausaranz y Kalem que consisten en tres y cuatro ducados respectivamente hay una nueva ruta comercial transahariana nuevas reglas del juego al más puro estilo Gersofairon IV por ejemplo la regla del juego independencia a los esclavos con el propósito de eliminar las tierras desconectadas de la sucesión siempre que el nuevo gobernante durante una sucesión no esté en guerra sus enclaves deben establecerse de manera independiente según la configuración hay distintas configuraciones etcétera nuevos eventos de cruzada que podemos activar o desactivar y las cruzadas especiales en Iberia y el Báltico que por cierto no lo he mencionado que también va a haber cambios en el mapa para Francia Alemania Hispania y las islas británicas así como áreas renovadas en los Alpes que no han aparecido en los diarios de desarrollo pero no han mencionado los usuarios de Reddit ¿vale? las cruzadas reciben grandes cambios ya no utilizan el sistema de Gran Guerra Santa y en cambio tienen un sistema exclusivo del catolicismo hay dos fases en la cruzada una fase de preparación y una fase de guerra hay un nuevo mapa que se llama vista de cruzada con la posición del destinatario el personaje objetivo la fecha de inicio el título del objetivo y un cofre de guerra con los recursos de la cruzada para todos los cruzados que agregan promesas prestigio propiedad y artefacto al cofre de guerra van a aparecer también la religión a la que apunta la cruzada puede hacer su contracruzada la fuerza relativa de estos dos lados se mostrará como una fuerza total debajo de los retratos los gobernantes inmiscuidos serán llamados automáticamente a la guerra cuando ésta comience todos los gobernantes católicos pueden donar dinero al cofre de guerra a cambio de piedad y opinión con el papa los cruzados que han prometido apoyo militar pueden agregar un beneficiario a la cruzada este personaje debe ser un miembro de su dinastía y dependiendo de su participación en la cruzada se le puede otorgar un título en el reino de los cruzados si la cruzada tiene éxito los jugadores pueden pagar piedad para cambiar las relaciones con el personaje y los títulos objetivos el costo comienza siendo bastante bajo pero se duplica cada vez que se utiliza los jugadores pueden elegir su postura en lo que quieren que suceda si los cruzados también participan no hacer promesas puede tener consecuencias según el rango del título incluida la excomunión penas similares por revocar una promesa cuando termina la fase de preparación el 20% del cofre de guerra se dividirá entre los cruzados a fin de cubrir sus impuestos y flotas cuando vayan a la guerra el resto se guarda hasta el final de la cruzada donde se utiliza como recompensa para los participantes y para configurar el reino de las cruzadas si se pierde la cruzada la mayor parte del cofre de guerra también se perderá un reino cruzado es un reino compuesto por beneficiarios de todos los participantes los principales participantes que contribuyan harán que sus beneficiarios obtengan títulos más altos en el reino objetivo para evitar que el jugador haga trucos o sea abuse del sistema utilizando la herencia el reino siempre estará configurado para rechazar la herencia externa la inteligencia artificial tenderá a elegir beneficiarios que no puedan heredar o estén casados con alguien que podría heredar el reino de los cruzados recibirá el 10% del cofre de guerra y si la cruzada tiene éxito dependiendo de nuestra postura conforme a la guerra podremos recibir más o menos recursos segunda gran característica de la expansión las líneas de sangre las líneas de sangre legendarias son modificadores que transmiten de generación en generación a un personaje específico el fundador que funciona como una dinastía pero con varias reglas y modificadores extra tiene una línea de sangre legendaria en tu personaje transmitirá una bonificación basada en quien la fundó las líneas de sangre no son genéticas sino que obtienen su poder de la percepción y la creencia de la sociedad ciertas líneas de sangre o ciertos efectos y líneas de sangre solo están activas para personajes que cumplan ciertos desencantos desencadenantes por ejemplo los caballeros cristianos solo buscarán servir a un descendiente de Carlos Hammer si resulta ser un cristiano las líneas de crédito no dan aumentos de estadísticas directos los matrimonios multilineales también pueden permitir la transferencia de líneas de sangre que normalmente no podrían finalmente ciertos personajes históricos famosos comenzarán con líneas de sangre o los encontrarás en un momento o las encontrarán en un momento determinado de su vida también se pueden crear líneas de sangre personalizadas si tenemos un prestigio de 5000 o más y podemos seleccionar la ambición forjar una línea una dinastía que nos permite adaptar la línea sanguínea para que podamos ser recordados otra novedad de la expansión es la reforma dinámica pagana podemos adoptar una reforma pagana para convertirnos en el tipo de religión que deseemos hay tres tipos diferentes de casillas para completar la naturaleza la doctrina y el liderazgo de la religión por lo que la podremos configurar bastante todos los paganos tendrán una doctrina única que solo ellos podrán elegir ya hay un hilo por cierto con todas las opciones en el foro que lo pondré en la descripción si me acuerdo si no recordadmelo ahora mismo en fin el helenismo puede ser resucitado y es jugable es otra de las grandes novedades la primera oportunidad es un evento que viene cuando se restaura el imperio romano como italiano o griego eso hará que muchos de los vasallos se rebelen ganar la guerra hará que algunos vasallos lo reconsideren hay una nueva decisión donde podemos quemar las iglesias en Roma para adquirir la autoridad moral católica hay una nueva decisión en la que después de haber resucitado del imperio romano sea griego o italiano podemos trasladar la capital griega a Roma y reintroducir la cultura romana en un renacimiento romano hay ciertas restricciones etc pero bueno esto lo vimos en el diario de Zeus esto no lo comentamos pero el mundo destrozado y aleatorio es una novedad del Cruiser Kings 2 con el próximo parche al puro estilo Europa Universalis 4 el mundo destrozado te permite iniciar la partida con el mapa dividido entre condados independientes duques o reyes dependiendo de la configuración podemos seleccionar un montón de opciones y en el mundo aleatorio podemos aleatorizar lo siguiente donde cuántos condados aparecen los nombres las funciones y gráficos de las religiones las culturas los títulos los personajes los gobiernos y muchas más podemos elegir si queremos que existan títulos similares al imperio romano y al imperio bizantino y existirán pero estarán en una ubicación distinta se ha rehecho la vista de personajes hay una nueva pantalla de personajes y el icono de los modificadores de combate las dos espadas cruzadas han sido reemplazados por un nuevo icono que es una espada y una pieza de ajedrez las coronaciones son una de las grandes novedades de la expansión también que ahora podemos temar una decisión para que nuestro gobernante sea coronado con el tiempo un rey o un emperador sin corona desagradará sus vaseros cada vez más ya que comenzará a ser visto como ilegítimo la coronación se separa en dos fases la preparación y la ceremonia esto también lo vimos así que más o menos os hacéis una idea podemos pagar más o menos podemos hacer que lo oficie una persona u otra y en función de la pasta que nos dejemos como una boda por así decirlo pues irá mejor o peor la coronación hay nuevos rasgos visuales nuevos efectos gráficos para los personajes que estén gordos o desnutridos el peso se va a ver afectado por los rasgos glutón o templado por los enfoques por ejemplo caza o guerra o la membresía a una sociedad como las órdenes monásticas y por la propia salud del personaje hay una nueva orden por así decirlo que son las logias guerreras es una nueva sociedad que para poder unirnos debemos vencer en duelo a uno de los miembros si ganamos podemos insistir en que nuestros hijos también pasen por el reclutamiento se han rehecho los duelos ahora hay un valor de combate personal que oscila entre 1 y 100 y podemos obtener puntos negativos por lesionarnos o por tener una indisposición hay una variedad grande de lesiones el estado de ánimo de los personajes afecta y si los participantes son rivales amantes o amigos también afecta en el duelo los duelos pueden ocurrir en batallas con eventos un personaje puede tener un número grande de cicatrices puede tener varias y los eventos de batallas y los cambios en la clasificación de combate personal vienen con el parche gratuito excepto aquellos que son exclusivos de las logias de guerreros que son de Pau otra gran novedad son los santos y los ancestros después de la muerte de un piadoso o personaje cristiano existe la posibilidad de que el papa o el patriarca o el obispo local decida beatificarlo un personaje beatificado obtiene un rasgo especial y luego puede ser canonizado los santos reciben un linaje especial y cualquier cristiano con una cabeza religiosa puede ser canonizado no solo los católicos el sitio del entierro del santo se convertirá en un modificador para el país con beneficios y eventos especiales si los paganos asaltan el condado pueden atacar el lugar del entierro para obtener más oro y prestigio si el papa canoniza a alguien impío puede estallar una guerra entre la totalidad de la religión los paganos pueden tomar la doctrina de la veneración de los antepasados para obtener acceso a la nueva mecánica similar a los santos pero aquí se llamarán ancestros estos ancestros tienen más posibilidades de ser reconocidos por hacer cosas que la religión considera importantes si eres jefe de la religión tendrás la oportunidad de venerar a alguien en un evento la dinastía de dicho antepasado estará agradecida por último vamos con cambios menores ¿vale? hay una nueva lista ¿vale? en la que aparece todos los personajes que alguien ha matado y como es una especie de nueva ventana en el ledger y podemos llevar el conteo de quien es el mayor asesino de la tierra ¿no? hay una mecánica de conversión en masa para los paganos tribales que ayuda a mantenerse estable y permite una adopción más fácil de otras creencias hay una mecánica de patrocinador etc ¿no? hay cambios también gratuitos para las órdenes que están incluidos en el parche hay nuevos gobiernos eventos únicos y se han rehecho eventos como la cruzada de los campesinos vale efectivamente la cruzada del niño también es un evento que se ha rehecho completamente esto lo vimos en un diario de desarrollo os he echado un vistazo al canal si lo queréis ver en profundidad hay nuevos eventos de cruzada efectivamente la orden teutónica ahora tiene eventos para convertir iberia y los países bálticos hay nuevos eventos ibéricos para la reconquista la cultura africana ha sido la cultura africana occidental ha sido renombrada africana los duelos ya no están bloqueados únicamente con el foco de guerra un cambio interesante vale hay grandes cambios en interacción con el papa estuvimos en el último diario de desarrollo también nueva ropa para los cardenales a partir de 1245 etcétera vale y por último lo que podemos hacer si queréis porque a grandes rasgos estos son los cambios lo que podemos hacer es comentar un poco por encima los cambios a las a las reglas de sucesión vale que esto es algo nuevo del último diario de desarrollo y no está recogido en esta lista vale así que os lo voy a comentar un poco por encima básicamente hay nuevas leyes y otras se rehacen para que sean más accesibles más comprensibles porque se toman algunas decisiones etcétera ¿no? por ejemplo la ley de sucesión electiva ha sido rehecha totalmente ahora en teoría vemos con totalidad como deciden los personajes por qué no votan al que votamos nosotros por qué votan a otra persona si nos odian van a votar al peor candidato posible etcétera ¿no? hay un nuevo tipo de sucesión por ancianidad que no por veteranía que en teoría van a tratar de elegir al más sabio etcétera ¿no? bueno pues está bastante desarrollado hay una nueva sucesión electiva por príncipes para reemplazar al emperador en el sacroimperio romano se ha rehecho este tipo de sucesión y ahora está más claro etcétera hay un tipo de sucesión electiva para el imperio bizantino que en teoría es algo que sucedía históricamente y ahora va a ser más fidedigno a la realidad a esa realidad histórica que creo que no es que fuese así siempre sino que en algunos momentos concretos de la historia del imperio bizantino existía ese tipo de sucesión y ahora se ha implementado en el juego pues para que existe la posibilidad de representar esa etapa histórica y por último creo que efectivamente es la reclamación de un título perdón por duelo es decir si un título no es demasiado elevado es decir en no sé si tiene que ser un reino mezquino por así decirlo pero bueno un título pequeño en general se va a poder hacer que vamos a poder retar a duelo al propietario del título y si le vencemos obtendremos el título así que una forma interesante de hacerse con el poder si tenemos una elevada habilidad en en marcial ¿no? perdón de combate porque esto lo han cambiado en fin espero que no no se haya parado mucho esto que haya ido más o menos fluido y nada más chicos gracias por haber llegado hasta aquí tengo un montonazo de ganas de jugar esta expansión así os animo a estar muy pendientes del canal cuando esté a punto de salir haremos un directo de lanzamiento y si todo va bien sortearemos una copia de Holy Fury así que os animo a estar muy pendientes del canal seguidme en las redes sociales especialmente en Twitter y nada más ya hasta aquí nos vemos en el próximo chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!